Tu no eres ese, no tienes antecedentes Eres un montañero al que conoce mucha gente Barto compañero, futuro maestro De Somosierra, barrio obrero Un cacique mal avenido se cruzó en tu camino La eufemia no se llamaba, nadie sabe en donde estaba Acusan del secuestro del industrial tabaquero un tal Rubio de rucas, acechado por rateros Llevaba tiempo escondido Primer sospechoso y cree en haber dado con su paradero Por fin, comisario y picoletos Bestias coloniales llegan hasta Somosierra Puestos como animales y subieron la escalera Y con pistolas, metralletas llamaron a la puerta Y con sus armas asesinas dispararon a matar Se decían entre ellos que aquello era todo legal Y empujones te bajaron, jalando de la barba Y resulta que no era el tipo aquel, el de las palmas Tu cuerpo malherido, ensangrentado El plomo recibido es demasiado Ya en el hospital, vigila la social Te mataron las balas de esa gente despiadada Y tu alma violentada por justicia clama Y es por eso que mi boca no se calla Cuarenta y tres años después Y mi boca no se calla, no Eres referente para mucha gente Nobleza canaria hasta las entrañas Eres referente para mucha gente Eres referente para mucha gente Nobleza canaria hasta las entrañas Que mi boca, que mi boca no se calla Que mi boca, que mi boca no se calla Tú no eres ese, no tienes antecedentes Bartos montañero, aquí lo quiere mucha gente Y cargan con su ataúd Los amigos, los hermanos, pasan talasteña Donde por todos es llorado Y el entierro es celebrado Pero sin avisar Aparece en el lugar La élite social para provocar El pueblo no tarda en reaccionar Con iria y rabia lo fueron a increpar El llanto se secó La llama se prendió Por mucho que el padre les gritara Que haya paz, por favor La gente de Somosierra no se puede quedar quieta Madres, abuelas, hijos en pie de guerra Con piedras en los bolsillos Bajan poniendo el grito de los barrios marginales Pa' donde viven los ricos El centro de Santa Cruz en tensión e inquietud La gente está indignada y se montan las barricadas Y las noticias hacen eco del suceso Pedradas y gritos contra gomas y porrazos Aquel día no callaron nuestras bocas, no Y hoy el olvido no calla nuestras memorias, no Por mucho que nos maquille la historia Hoy el olvido sigue sin callar nuestras memorias Un 24 de septiembre, hace 43 años, murió uno de los nuestros Esa muerte provocó que este pueblo tuviera un momento de lucidez En su sueño centenario Esto es dedicado a Bartolomé García Lorenzo Como decía un poeta Tú no eres la libertad, pero sí quien la provoca Y en memoria tuya seguimos sin permitir que la represión La censura o el olvido Callen nuestras bocas Eres referente para mucha gente Nobleza canaria hasta las entrañas Que mi boca, que mi boca, que mi boca no se calla Que mi boca, que mi boca no se calla Que mi boca, que mi boca no se calla Que mi boca, que mi boca no se calla Que mi boca, que mi boca no se calla Que mi boca no se calla Porque mi boca no se calla